Por esas cosas de la vida, mi historia termina en ira, tengo que pintarme las uñas. Y ya tu sabes, no he bailado nada, no me traje la música. No, no me traje la música. Hoy no tengo salsa con reggaeton. No, 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 no. Yo necesito mantenerme activa toda la vida, si la vida me lo permite. Porque cuando yo me jubile y valga la redundancia y la vida me lo permite, esto yo no lo puedo, esta adrenalina yo no la puedo tener olvidada. Yo no puedo dejar esto. Desde chiquita siempre me gusta el deporte. Uy, parece una autobiografía. Desde chiquita siempre me gustó el deporte. Me anoté en hockey, me anoté en, me acuerdo en el campo sport, en Santa Clara, Villa Clara, Cuba. Y me apunté en atletismo, casi todas las modalidades. Estuve en voleibol. Estuve todo eso en el campo deportivo, que ahí te podías anotar. Todo, todo, todo. Después en el pre, también. Estaba en el equipo de voleibol, pero para coger pelotas, para recibir pelotas. Pero a mí me gustaba. A mí me gustaba. Eso es una frustración de mi vida, pero bueno. No. E, porque ya está ahí. Ah.